Estoy divagando solo con mi ser No es nada divertido probar sin conocer El sol electrónico quisiera ser Esto es la caída del desfile Entra, sigue los platillos Estás entre dos palabras Entra, sigue los platillos Estás entre dos palabras Estoy otra vez buscando el día de ayer No es nada, poco uso al sentirme estremecer Si estoy levitando viéndome caer Esto es la caída del desfile Entra, sigue los platillos Estás entre dos palabras Entra, sigue los platillos Estás entre dos palabras Estás adentro, no lo ves Estás adentro, no lo ves Estás adentro, no lo ves Pues tú hasta dentro no lo ves